Al formalizar las acciones del eje estratégico del Plan de Desarrollo Universitario 2011-2021 propuesto por el maestro en ciencias Jesús Enrique Cianes Sainz y que en esta unidad académica estamos atendiendo con puntualidad denominado Cultura de la Legalidad, Aumento a los Valores y Cuidado al Medio Ambiente. En la cultura de la legalidad trabajaremos juntos y con participación activa en las acciones que ha emprendido el señor Gobernador del Estado, licenciado César Duarte Jaques y que han sido operadas con efectividad en estos meses a través del Fiscal Penal del Estado del licenciado Carlos Manuel Salas, a quien desde este espacio le agradecemos profundamente la confianza que ha puesto en esta unidad académica para desarrollar diversos proyectos en materia de Cultura de la Legalidad y el fortalecimiento de la ecuación social de nuestro Estado y el Observatorio Ciudadano en materia de gobernanza pública. Gracias, señor Fiscal, nuevamente. Asimismo, agradecemos al maestro Martín Cermeño, amigo de hace años, secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, quien también nos ha otorgado la confianza y su solidaridad para que en la universidad y con su apoyo se traduzca en la realidad este espacio de fortalecimiento de las actitudes de todos ustedes como jóvenes universitarios. Las normas que gobiernan el mundo están cambiando. En la actualidad no solo se nos juzga por lo más o menos intuitivos que podemos ser, ni por nuestra formación o experiencia. Gracias. Gracias.